¿Los zapatos al tomeo? 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 Es la palabra, es la palabra que me da la palabra. Batista, señoras y señores, se viene Spalina por adentro, está esperando a Oste. Allí va a venir el centro, no le pegó, se quede en el arco. Está metiendo Batista, Arboa Arena era el que había tocado, a Modeo. Señoras y señores, se viene el contraataque para el Deportivo Español. Aquí está Ojeda, Spalina, solo Ojeda, que bien la hizo Ojeda. ¡Qué pelota que puso, por favor, para Oste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Español! Sobre seis minutos y medio, Oste le está dando el triunfo al equipo de Fernando Arián frente a Roca, por uno a cero. ¡Gol! ¡Márcico, Carrizo! A Roca Arena que se viene. La Silva la quiere en el área, allí está el polisito de la Silva. ¡Cerdita Yorugua, eh! El que venía tapando era Oste. Allí viene Carranza, que bien la hizo Carranza. Vargas había quedado pagando. Este Carranza llegaba a Silva. ¡Gol! 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 De Boca Juniors. Dos minutos después del gol de Oste, igual a Rubén Fernando. Da Silva. Español 1, Boca 1. Allí estaba metiendo Morales para Quimacara Batista. Oste está por adentro de Salina también. ¡Márcico que no pudo! ¡Carrizo sí! Otra vez el de Tito Carranza. Nuevamente cruza Vargas. Allí está Carranza. Y aquí está el polisito de la Silva. Y Parías para el segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! A los 15 minutos de este primer tiempo, da vuelta el resultado, Alejandro Fabián Farías. Español 1, Boca 2. ¡Márcico! Carranza sobre el barco jugador Batista. Ya bajó también el Tano Espalina. Este es Arroa Barrena que va. El que cruza una vez más es Vargas. Allí devolvía. Lugongo va a marcha. ¡Gol de Boca 2! 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 ¡Es para Boca! ¡Se lo hicieron al Beto! ¡Gol de Boca 2! No está el Manteca Martínez. Por eso le va a entrar el Beto Márcico. En 26 minutos y medio, en 26 minutos y medio, el Beto. ¡Gol de Boca 2! El Beto, Alberto José Márcico. Boca 3, Español 1. El Beto, sigue el Beto, sigue el Beto. ¡Qué pelota que pusiste Beto querido! ¡Da Silva, es el cuarto! ¡Da Silva, llega Carranza! Agobiría. Parías tras él. Tiro libre para Español. ¡Gol de Boca 2! 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 ¡Gol de Boca 2!